La idea va para acá. Venga, avalancha. Avalancha, sí, esto no es. Avalancha, avalancha. A ver, el ayudante de Felicia, por favor. Bueno, yo creo que voy a dar discretamente el primero. Ponte aquí delante con ella, ¿no? Ponte aquí delante mejor, ¿no? Y así, para acercarnos más. Javi, ¿dónde está? Aquí. Vale, que pase a la gente. Un plano de la gente. Esto es todo lo que se acaba de hacer.